La comunidad de Santiago Boira se hace presente también con la Salacuna y Jardín Infantil, los Liceos TREMEN. La directora de los Liceos TREMEN, Salacuna y Jardín Infantil, la señora Karina Poblete Parra, fundado en el año 2005. Un establecimiento educativo dependiente de la Municipalidad de Los Ángeles, que funciona a través del programa Vía Transferencia de Fondos, la cual imparte educación a niños y niñas desde los 84 días de vida hasta los 3 años y 11 meses. Se prioriza la atención a hijos e hijas de madres o padres adolescentes, estudiantes de nuestra comuna, sustentada en el currículo integral, promoviendo valores en un ambiente seguro y armónico. Con su estandarte y porta estandarte, se presentan telestrados de Norri y la comunidad de Santiago Boira, la Escuela de Lenguaje y Set Estrellita de Belén. La encargada es Camila Testa Muñoz, fundado en el año 2007, correctamente uniformado a los menores, y al igual que su tía, el profesorado que acompaña a los menores de la Escuela de Lenguaje, y Set Estrellita de Belén de Los Ángeles, la misión, entregar una educación que se fundamente en principios y valores cristianos, y que a través de esto se fomenta el desarrollo integral de los menores. De fila a continuación la Escuela Especial de Lenguaje Alto Los Ángeles. Con su estandarte, y cuya directora es Claudia Andrea Torres Díaz, fundado en el año 2013. La Escuela Especial de Lenguaje Alto Los Ángeles, es un proyecto educativo desde el año 2013, cuyo compromiso es fortalecer la relación con la comunidad de manera íntegra, con sus colores que le identifican la Escuela Especial de Lenguaje Alto Los Ángeles. Y ahora, de fila el taller de capacitación laboral, un padre. La directora es Leticia Cuevas Coronado. Un padre también llega, y se hace presente en este acto, aquí en Santiago Bueda. Taller de capacitación laboral, un padre, creado desde la necesidad que surgió en un grupo de padres, profesionales y amigos de la Ciudad de Los Ángeles, que vieron la necesidad de crear esta organización. A continuación, señoras y señores, de fila el Centro Integral del Adulto Mayor, cuya directora y encargada es Claudia Jimena Tati Albornoz, fundado en el año 2009. El Centro Integral del Adulto Mayor, dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Los Ángeles, tiene por misión promover el envejecimiento activo. También, se presenta el taller folclórico del Centro Integral del Adulto Mayor, que dirige Marinka Ortiz Wolf, creado en el año 2009. El taller folclórico del Centro Integral del Adulto Mayor. Con los pañuelos al viento, en este mes de la patria, saludando en este acto, desde Santiago Bueras para toda la provincia de Vido Vido. A los hones de la banda instrumental de nuestro ejército de Chile, agradecemos la presencia de los adultos mayores, damas y varones que han llegado a este acto. También, con su estandarte a continuación, se presenta la Unión Comunal de Clubes de Adulto Mayor. Su presidenta, al frente de esta organización, LIDA, Oriana Yurinovich Navarrete. Su estandarte, su directiva, la Unión Comunal de Clubes de Adulto Mayor, creado en 1999. También, de fila a continuación, la Unión Comunal de Adulto Mayor, Santa María de Los Ángeles. Cuya presidenta es, la señora María Antonieta Martínez González. Fundado en el año 2011, con el objetivo principal que radica en la integración de todos los clubes de adulto mayor. Gracias por su presencia y su compañía. De fila también el Club de Adulto Mayor, Armonía y Amistad. Fundado en 1998, con su estandarte, llegaron miembros de este Club de Adulto Mayor, Armonía y Amistad. De igual manera, el Club de Adulto Mayor, Porverín, cuya presidenta es Blanca Albornoz Vázquez. En este acto de conmemoración y celebración de Fiesta Patria, hace su paso el Club de Adulto Mayor, Apialán de Los Ángeles, cuya presidenta es Silvia Leiva Bravo, fundado en el año 2000. Club conformado con 19 socios activos, que se reúnen semanalmente. Desfila el grupo folclórico adulto mayor Millagüe, con el varón, sosteniendo el estandarte, cuya presidenta es Ana Lucía Iraíra Salamanca. El saludo, con los pañuelos y sus trajes típicos, el conjunto folclórico adulto mayor Millagüe. También desfila y ya se presenta la agrupación folclórica del adulto mayor Las Pincolla, cuya presidenta es la señora Sonia Angélica Vázquez González, fundado en el año 2003. agrupación folclórica del adulto mayor Las Pincolla, nace por iniciativa de los participantes del taller de folclor, que impartía el centro integral del adulto mayor hace 15 años. y ahora con nuestro emblema nacional de fila, el club de adulto mayor Santa Clara. la presidenta es la señora María Villo Pachico, fundado el año 2006. Felicitamos y agradecimos a todos los integrantes de este club de adulto mayor por su asistencia. También desfila el club de adulto mayor Eterna Juventud. Su presidente, don Eduardo Pachico Cifuente. Eterna Juventud, fundado en el año 2008. también llega el club de adulto mayor Bicentenario, cuya presidenta es la señora Modesta Ortiz Ulloa. El 8 de octubre del año 2010, se crea en Los Ángeles el club de adulto mayor Bicentenario de Los Ángeles. Y ahora hace su paso al club de tango municipal del adulto mayor Cuartito Azul. La presidenta, la señora María Filomena Pino González. Los bailarines del tango también llegan a dar su paso a Marción en este acto. De igual manera, defina el club de tango adulto mayor Mifarolito. presidente don Washington Rivero Soto, creado el club de tango Mifarolito el año 2012. y también se acerca el club de adulto mayor Corazones Activo, cuya presidenta es la señora María Tomás Aloyola Ayayi. Este club fue formado por adultos mayores residentes del sector Villa Juan Pablo II. Correctamente uniformados, llegan a desfilar a este acto. Y ahora se presenta el club de adulto mayor Villa Esperanza, cuya presidenta es la señora Mierta del Carmen Jara Loyola. Con las jóvenes que importan el estandarte del club de adulto mayor Villa Esperanza. El club de adulto mayor Villa Maipú también se hace presente en este acto. El club que nace por iniciativa de un grupo de vecinos de adultos mayores de Villa Maipú. Presidenta Miriam Sonia Morales Contreras. El objetivo de generar lazos de amistad y compartir experiencias el club de adultos mayores de Villa Maipú. De fila a continuación con su presidenta María Hortencia Oliva Lefe, el club de adultos mayores jóvenes de la Ayer. Con sus cazaquillas rojas, la organización nació con un grupo de pacientes del Cefal Norte que padecen artrosis. El objetivo de seguir activos físicamente se reúnen de manera mensual. También se presenta el club de adultos mayores Jardines de Oronpillo. Con su estandarte, este club nació bajo el alero de la Junta de Vecinos del sector Santiago Güera, presidente don Santiago Guerrero. Y ahora, de fila con su presidenta María Espinosa Córdoba, el club de adultos mayores Galilea. Entidad que nació en el año 2016 por iniciativa de un grupo de vecinos de la Villa Galilea, con el objeto de pasar momentos agradables en compañía de sus padres. De igual forma de fila, el club de adultos mayores Luz de Esperanza con su presidente, Luciano Pino Campos. Club que nace bajo el alero del programa de salud municipal Más Adulto Mayor Autovalente. De fila, el club de adultos mayores Luz de Esperanza y la presidenta María Espinosa. Club de adultos mayores que se crea con el objeto de fomentar la participación social y la inclusión de las personas mayores a la sociedad. De fila, el club de adultos mayores Luz de Esperanza y la presidenta María Espinosa. Isnalda Luisa Chávez, su presidenta. Club de adultos mayores Luz de Esperanza Nuevo Sol nace por necesidad de las personas mayores de poder reunirse disfrutando del envejecimiento. Treinta y siete socios. Ellos se radican en la Villa Santiago. También desfila el club de adultos mayores Jerusalén. Hoy la presidenta encargada es Verónica Tolosa Valenzuela. Con el emblema nacional funciona bajo el alero de la iglesia Alianza Cristiana y Misionera Galilea Los Ángeles. Cuenta con cuarenta y ocho socios que se reúnen todos los jueves como misión en acompañamiento y sociabilización dando énfasis al bienestar de las personas mayores por medio de talleres y jornadas y jornadas de cámara de día. El programa Vínculos con su encargada Claudia Tapia Albornoz también desfila. El programa Vínculos forma parte de la política pública orientada a las personas mayores del país promoviendo el ejercicio de los derechos y su participación activa en redes reforzando la valorización de esta etapa de la vida. Hace su paso con una guasa bien vestida el Centro Integral de la Mujer Karin Jara Morales encargada el Centro Integral de la Mujer una institución municipal de capacitación femenina en oficios que brinda gratuitamente recursos y cursos que van enfocados a entregar los conocimientos necesarios para emprender de manera independiente o buscar un trabajo establecido además de entregar espacios recreativos de sociabilización entre las mujeres la promoción de los derechos de las mujeres el empoderamiento y la asoberación de la discriminación de género en donde se concentra el norte del C-Mujer se fomenta de esta forma la igualdad de oportunidades para las mujeres de nuestra comuna se suba además la lucha de la violencia contra la mujer la cual se es simbolizada a través de los pañuelos morados que portan las alumnas y equipo del C-Mujer señoras y señores de fila la escuela colonia árabe la escuela la escuela colonia árabe 1886 cuya directora es Ruth Vallejo Félez fundado en 1961 la matrícula actual del estudiantado 260 estudiantes desde el primer nivel transición hasta octavo año básico general básica es la presentación de la escuela colonia árabe la cual está destinada a contribuir a la formación de personas íntegras la escuela la quinta G-882 también defiende en este acto directora la señora Ana y Caimán Sepúlveda 102 estudiantes posee la escuela Las Quintas fundado en 1968 la escuela Las Quintas está ubicada en el sector rural camino Las Francas kilómetro 10 sector Las Quintas rodeado de huertos de arándanos cerezo y un hermoso entorno natural su misión es escuela rural multigrado que ofrece a sus estudiantes oportunidades educativas de calidad centradas en la efectividad amor y respeto por el medio ambiente y una fuerte formación valórica poniendo poniendo énfasis en el valor que tienen ellos como persona para acceder a mejores oportunidades en la continuidad de sus estudios se fila la escuela Pedro Ruiz Aldea cuya directora y la señora Jessica Candulfo Ferreira fundada fundada en el año 1973 imparte enseñanza a los niveles de educación parvularia y educación básica con jornada escolar completa 19 cursos y 612 estudiantes tiene como misión entregar una educación de calidad creciente pertinente equitativa e inclusiva en un ambiente armónico y de una sana convivencia se acerca a la escuela Isla del Laja cuya director la señora Elena Maribel Silva CID fundada en 1975 la escuela Isla del Laja atiende a estudiantes desde pre-kínder a octavo año básico con una matrícula de 415 estudiantes los sellos que caracteriza y dan identidad a nuestra comunidad educativa son lo deportivo artístico la sustentabilidad ambiental y también el buen trato hace su paso a continuación la escuela básica 11 de septiembre su directora Catherine Alejandra Arevalo Seguil con su estandarte los estudiantes lleguen una comunidad estudiantil de 223 estudiantes con la visión de innovar en las prácticas cotidianas institucionales los estudiantes de la escuela 11 de septiembre 11 de septiembre y de la escuela decidir la continuación del colegio San Nicolás con su directora Julia Zapata Rosas que se acerca ante el paso de la escuela básica 11 de septiembre fundado en 1982 el colegio San Nicolás su directora Julia Zapata Rosas el colegio imparte educación pre básica en primer y segundo nivel de transición y desde el primer a octavo año básico del nivel básico contando con una matrícula actual de 335 estudiantes también cuenta con un proyecto de integración escolar especialista en fonodiología psicología y asistente social de fila a continuación el colegio BIOBIO cuya directora es la señora Hilda Liur Rauch la comunidad estudiantil del colegio BIOBIO cuenta actualmente con una matrícula de 350 estudiantes considerando los niveles básica y pre básica con jornada escolar completa también se hace presente un colegio que fuera creado recientemente el año 2012 el colegio doctor Osvaldo Quintero la directora del establecimiento es Fabiola Rodríguez el colegio el colegio doctor Osvaldo Quintero se encuentra ubicado en la villa de los profesores el colegio el colegio atiende actualmente desde el nivel transición a octavo año básico la comunidad educativa del colegio la comunidad educativa del colegio doctor Osvaldo Quintero aspira a entregar a los estudiantes una sólida formación académica valórica y cívica desfila el liceo industrial a los hombres de la banda instrumental el paso marcial de los estudiantes del liceo industrial hoy la directora es Andrea Valdez Jara el liceo industrial cuenta con una matrícula de 1.150 estudiantes tres jornadas se ubica en el sector poniente de la ciudad en calle Colo Colo y calle Gabriela de Cap nombre de quien fuera directora de este establecimiento directora provincial de educación liceo industrial también hace su paso en liceo técnico bicentenario Juanita Fernández Solar directora Andrea Riquel Neose fundado en 1963 señora Reyes directora directora del liceo técnico bicentenario Juanita Fernández actualmente con una matrícula cercana a los 900 estudiantes desde primero a cuarto medio atención de enfermería mención de enfermería atención de párvulo química industrial laboratorio mención en laboratorio químico gastronomía mención cocina y gastronomía mención pastelería y repostería también de fila en liceo comercial Camilo Enrique directora de este centro estudiantil Claudia Soto Retabal deseo comercial Camilo Enrique fundado en 1983 somos un referente educativo e inclusivo enfocado en formar técnicos de nivel medio en el área comercial con las competencias habilidades y actitudes necesarias para insertarse con éxito en el campo los estudiantes que también desean desfilar vistiendo los atuendos típicos de nuestra danza nacional a la distancia se acerca también para hacerse presente la mesa barrial Villa Los Profesores bocina de la mesa Isabel Flores la mesa barrial de Villa Los Profesores nace a petición del señor alcalde Esteban Krause Salazar con el objeto de poder canalizar las necesidades y dificultades que presenta el sector la Junta de Vecinos Nuevo Horizonte también se hace presente los vecinos de la Junta de Vecinos Nuevo Horizonte también se presenta Villa Los Canelos y su comunidad con sus dirigentes Desfila la comunidad de Arcoíris la Junta de Vecinos Lo Elvira con su presidenta Juana Parra y llega Loma de Santa María y su estandarte llega también para decir presente la población Pedro de Córdoba de la comunidad Angelina con su presidente Manuel Corjira el embriva nacional los vecinos que llegan a decir presente la población Pedro de Córdoba Desfila la Junta de Vecinos 11 de Septiembre y su presidenta Irma Toledo y los vecinos también llega para decir el saludo a la patria a la Junta de Vecinos Altos del Retiro creado el año 2017 y también quiere saludar a la patria el club deportivo de Rayuil con su presidente Víctor Poida creado en 1968 el club deportivo de Rayuela ya cumplen 55 años de vida ubicado en la cancha en Costanera Quilque y el aplauso para los progresiantes y miembros de la Feria Libre de la Zazalea Presidenta María Teresa Martínez Gelbe organización que consiste en dar oportunidad de trabajo de forma independiente a las personas que tienen un emprendimiento y no cuentan con un espacio para vender sus productos de fila la Casa de Integración Social Rucalab la coordinadora de este centro Karen Durán Farra fundado en el año 2011 constituye un espacio de acogida y escucha en el cual a través de un proceso terapéutico busca desarrollar diferentes factores protectores y habilidades para sus usuarios de fila la comunidad del CESFAM Norte Doctor Atilio Almayá Pereira Director el señor Álvaro Basuelto creado en 1989 el CESFAM Norte Doctor Atilio Almayá a losones de la banda instrumental el CESCOS la Zazalea con su personal correctamente uniformada la encargada Bárbara Enrique también de fila el CESFAM Nuevo Horizonte con su directora Carolina Arroyo creado en el año 2010 actualmente cuenta con una población beneficiaria de 31.000 habitantes que se atienden en el establecimiento de salud con una dotación de 190 funcionarios también se presenta el CESCOS Los Pioneros y ahora de fila la noble institución de bomberos de Chile con la tercera compañía del cuerpo de bomberos de los ángeles al frente su director Cristófer Beltrán Fuente el lema salvador y guarda de la propiedad 41 voluntarios especialidad forestal hoy de fila cuatro aspirantes a bomberos jóvenes aspirantes que pretenden servir en bomberos de Chile a cargo de la formación el teniente Manuel Sandoval Vicencio junto al inspector Heriberto Crisóstomo señoras y señores la banda incremental el destacamento de montaña 17 Los Ángeles procede a desencajonar para dar término al destile en honor al día de la independencia nacional y día de la gloria del ejército de Chile De esta forma finaliza la destacada participación de entidades públicas y organizaciones en esta actividad cerramos el acto con lo más tradicional de esta festividad la presentación de los guasos de nuestra tierra cerrando el desfile damos el fuerte aplauso y agradecemos la presentación al club de guasos Aras en Laca cuyo presidente Sergio Yañez Barra club de guasos creado el año 2019 la misión el desarrollo difundir las audiciones chilenas realizando deportes secuestres criollos para el bienestar de la comunidad y la unión de todos los vecinos del sector y talleres de equinoterapia que se entregan a la comunidad cuando lo requieren actualmente cuenta con 30 socios han llegado a estar presentes aquí en Santiago Hueras también cerrando este desfile por este año 2023 el club de guasos cancha rayada las mujeres también acompañan en este saludo el club de guasos cancha rayada presidente David Alejandro Salina Neira fundado el año 2019 el club de guasos se forma por un grupo de amigos que quieren mantener vivas las costumbres de nuestro país señoras y señores la municipalidad de los ángeles a cada uno de ustedes agradece gracias